... Canal Sur Radio, la radio de la Semana Santa de Córdoba... ...corre la voz... ...la agrupación musical Sagrada Cena, Rafael Palos, por favor... ...al escenario, a este presbiterio... ...desde el que estamos transmitiendo paso a paso... ...en la Iglesia de la Magdalena... ...la agrupación musical de la Sagrada Cena... ...y el punto final de esta noche, a paso a paso... ...señor de Poniente. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!